¡Hola viajeros! Hoy estoy grabando desde la comodidad del carro porque empezó a llover y no me quiero mojar. Y aquí está la Pepe Prechocha, mucho más el mocha. Que quiere que abas la ventana pero no lo puedo porque se va a mojar y no lo entiende. Pues, ¿qué creen? Hace mucho que no les grababa video sobre mí, sobre mi historia y todo eso. Así que hoy es el día. Justo acabo de ir con mi psicóloga la semana pasada y la semana que entra voy con mi psiquiatra. Así que hay novedades. Por un lado, todo está bien. Creo que mi persona está llegando a una estabilidad muy bonita en cuanto al estrés, la ansiedad, la depresión, el sueño que se haya visto afectado, el tacto. Entonces, por ese lado me siento muy contenta. Por bien, no va a funcionar. Está viendo más fuerte y se va a escuchar muy feo el audio. Ahorita que entré les sigo practicando. ¿Lista para mojarnos, bebé? ¿Lista? Vean cómo vamos a salir para que crepita bebé no se moje. La voy a colter aquí como si fuera una perrita de Beverly. O la voy a tapar con mi toalla. Esto de ahí atrás. A ver si funciona. No me fue tan mal. Allá no se mojó. Solo yo. Yo sí. Bastante. Bueno, como les decía. Estoy como en un momento llegando a una estabilidad que me gusta mucho porque ya no me siento tan estresada, tan ansiosa, con pensamientos negativos, tan preocupada. Y luego también... Ah, no les había contado, pero justo acabo de pagar todas mis deudas. Bravo, kid. Bravo. Así que también económicamente estoy llegando a una tranquilidad muy bonita. Así que todo se está desmoviendo bien. Pero sí también tenía que comiense y evaluar porque estaba identificando. Porque ya después de un tiempo de tratamiento tú identificas cuando tú estás empezando a cambiar emocionalmente. En cuanto a tu estrés, tus preocupaciones, que no duermes tú como deberías. Entonces tú solito identificas y ya buscas tú la ayuda. Bueno, entonces yo lo que me pasó fue que me sentía como enojada, estresada, un poquito de mal humor. Había estado teniendo algunas pesadillas. Así que dije, bueno, algo me está pasando. Y tenía que ir con mi psicóloga porque de todos modos mi psiquiatra, que va la semana que entra, me había pedido que la viera antes de regresar con ella. O sea, que visitara a mi psicóloga antes de regresar con mi psiquiatra. No te importa, no, la verdad, tú solo quieres amor. Cosas más y muchas. Así que eso hice. Y ya con ella pude ver, pude identificar que el problema era que tengo como un enojo, un cierto rancor con algunas personas. Que yo justificaba porque yo sentía que como yo estoy mejorando, pues ellos también deberían, ¿no? Como que todos debemos avanzar igual o a la par. Y claro que por supuesto que no. Bueno, que ya que lo digo así, que lo pienso más claramente, pues no. O sea, no tiene por qué ser así, pero en el momento yo pensaba que sí. Y mi psicóloga me dio a identificar, pues que no, que yo tengo como dos años de tratamiento, de terapia adelantado a ellos. Así que, pues no puedo ser tan dura con los demás y también tengo que ponerme en su lugar y entender que, pues, no todos van a progresar igual. Uno, porque todos ponemos igual y dos, porque simplemente hay gente que no va a continuar con las terapias, con los procesos, como lo hice yo. Que así es su caso, por favor, no se rindan, síganle, no dejen las terapias. Si no han empezado, empiézalo. No importa que haya sido hace mucho tiempo o que tú sientas que ya estás bien, no lo dejes para después. Tú estás primero, tu salud mental está primero. Y nunca está de más tener como que la opinión y el apoyo de alguien más. Crepa, no tires mi cámara, Crepa. Estás muy cerca. Te estoy viendo. Está jugando. Pero bueno, eso es lo que les quería contar en cuanto a que hay de psicóloga y que me siento muy bien, porque aparte me gusta mucho ir con ella porque me ayuda a ver las cosas de otra forma. O sea, sin... Porque nunca te dicen qué hacer. Eso es cierto lo que te dicen la gente de aquí. Un psicólogo no te va a decir qué hacer porque no te va a decir qué hacer. Pero te ayuda a que tú entiendas qué hacer o por qué las cosas o por qué no algunas cosas. Así que, por ese lado, me gustó mucho. Me abrió como que la mente en ciertos temas. Pero bueno, aparte de eso, les quería comentar en este video algunas señales que tú puedes identificar en una persona que pasó por algo por lo que no pasé. Que si no has visto los otros videos, te lo dejo aquí abajo para que sepas. Pero bueno, en pocas palabras, sufrí de abuso sexual y de algo de abuso psicológico-emocional en base a eso. ¿Y qué hice yo? ¿Cómo lo demostré? Que yo siento ahorita que fue muy obvia, pero claramente no fue así. Y bueno, siempre, siempre está el punto número uno es que te digan que les hicieron algo. Que la persona te confiese que fue una víctima de algún tipo de abuso. No importa cuál, todos los abusos tienen sus síntomas similares, por así decirlo. Bueno, ese es el punto número uno que alguien te diga, ¿no? Bueno, siempre yo he pensado que lo mejor es el beneficio de la duda, que aunque te suene a ti imposible, o que tú conozcas a la otra persona, o que tú creas que la persona está capaz de inventarlo, nunca está de más que tomes el tiempo de investigarlo, que lees a la persona el beneficio de la duda. Simplemente porque, mira, si no fue cierto, pues bueno, se va a saber. Pero si sí fue cierto que tú no le creas a la persona, él va a crear un trauma mucho más grande, porque va a ser muy difícil que la persona te pueda confiar a ti otra vez algo. Y si sí resulta que sí fue cierto, pues el dolor de una persona que alguien te diga que no te cree, es muy feo porque de por sí hablarlo es difícil. Entonces, por lo menos, apoya a la persona que tuvo la confianza de contarte algo así. Ya si le crees o no le crees, bueno, ya tú se lo quedas, pero mínimo escucha a la persona. Cosa número dos. Comportamiento que alguien puede tener si sufrió un abuso sexual. Es alejarte de las personas. Yo, por ejemplo, me alejé mucho de mi familia. Yo no quería comer con ellos, no quería cenar con ellos, no quería salir con ellos, no hablaba con ellos. Digo, no, completamente no es como cuando no les hablaba nada, nada. Pero acá, o sea, pasé de hablar normal, comportarme normal, convivir con ellos, a encerrarme en mi cuarto, desde que llegaba de la escuela hasta el día siguiente. En los viajes familiares también yo me aislaba, me lo pasaba con mi música, con mis audífonos. Que no tiene nada de malo que un adolescente escuche música y esté con sus audífonos y que se aísle hasta cierto grado, porque creo que es parte del crecimiento del adolescente. Pero, pero, hay grados. Si la persona era sociable y de repente pasa a ser no sociable, pues bueno, ahí puede haber algún motivo a lo que le esté molestando o afectando. Y más en cuanto a su familia, a su gente cercana, que supuestamente es la gente con la que más confianza tienes y con las que más quieres convivir, ¿no? Punto número tres, puede cambiar los hábitos alimenticios. Yo nunca me hice ni anoréxica, ni comía, este, demasiado. O sea, no me fue a ningún extremo. Pero, por ejemplo, sí prefería, no sé, terminar de comer rápido para no estar ahí con ellos. O, o como que no me emocionaba tanto la idea como de, ay, vamos a comer juntos. Para mí era como que no. Y se notaba, se notaba que no estaba feliz en ese ambiente. O sea, que a mí me quedaba sepanar, me quedaba feliz de donde estaba, ni así. Este, creo que ni engordé demasiado, ni adelgacé demasiado. Siempre me mantuve, entonces yo no tuve como que mucho que mostrar en ese aspecto. Pero estoy segura y yo he sabido de gente que si deja de comer o bien empieza a comer demasiado. Cambia los servicios alimenticios. ¿Qué otra cosa? Que no quieras tener contacto físico con las personas. Por ejemplo, yo les he dicho en un video anterior a este que a mí no me gusta que me abracen. Bueno, eso era muy obvio. En mi familia es muy obvio que no me gusta que me abracen. Yo no sé por qué nunca nadie me pregunto, se los juro por qué. Pero ahora que ya saben muchas personas, ya me dicen que ya entienden por qué. Pero sí, se notaba. Yo decía, no, no quiero que me abracen. O me abrazaban y yo no abrazaba. Este, o no me gustaba como que saludar mucho. O sea, es que en mi familia se usa mucho que llegas a una casa de algún familiar y saludas a todos. A quien esté, saluda de beso y de abrazo y de como sea. Bueno, si un niño o un inocente se rehúsa a ese comportamiento cuando anteriormente no se rehusaba, pues ahí también es una señal de alerta que puedes tú ver. No quiere decir que todos los niños que se rehusen a saludar a alguien es porque les pasó algo así. No, pero pueden considerarlo como una señal. ¿Qué más? Bueno, yo en mi caso, este, hablaba, tenía problemas con el habla. Todavía, todavía yo hablo, soy una persona que habla muy rápido. Antes hablaba mucho más rápido. Y me trababa o prefería no opinar o no participar porque no quería hablar. Porque para mí mi cabeza estaba guardando un secreto muy grande, entonces no quería expresar nada. Pero sí, yo hablaba muy rápido. Si es una persona que habla muy rápido o que no, o que es muy retraída y antes no era, puede ser también una señal de que algo pasó. No le digo que exactamente lo que me pasó a mí. Simplemente que puede ser que algo le haya pasado o algo le esté molestando. Y pues pueden acercarse a su hijo, a su hermano, lo que sea que sea de ustedes y hablar con él. ¿Qué otra cosa que yo me acuerde? Bueno, yo me hice muy, muy contestona y muy rebelde. ¿Por qué? Porque yo estaba enojada. Porque un poco antes de que se supiera y después de que se supiera, yo estaba enojada por lo que me había pasado. Entonces, la que más lo sufrió, según yo, fue mi mamá porque mi mamá ya estaba en la postura en la que ella era el puente entre mi papá y yo. Entonces, si yo hice algo mal y él se enojaba, lo reclamaba a ella. Entonces, ella me reclamaba a mí. Y si yo estoy enojada con la vida y con ellos, pues yo lo contestaba a ella. Y de ahí no pasaba. Entonces, ahí se quedaba todo concentrado y le tocaba a ella todo. La verdad, yo estoy consciente de eso. No, me enorgullezco de ello, pero también sé que tampoco es mi responsabilidad lo que ella decidió o no decidió hacer. Yo me hice contestona, me salí de la casa. Llegaba hasta muy tarde, pasada de mis horas, mis horas de llegada. O llevaba hasta el día siguiente. Alcohol siempre consumí, pero no era alcohólica ni tomaba demasiado. Así como que a raíz de eso, no. Me alivinaron las alivias. El hecho de salirme de la casa y volver a cuando yo quisiera, lo que me iba a sentir bien. Entonces, eso era una señal como que en mi caso, pude haber tenido de alerta porque antes no era así. Antes era, si acaso me comportaba bien y no respondía a los adultos, pedir permiso. Te dicen que no, pues es no. Y ya cuando yo estaba enojada, como que me dices que no, pues me vale y me iba. Pero sí, sí estoy consciente de que por mi lado estuvo mal, pero pues era una manera, no sé si válida, pero sí inconsciente que tenía como yo de hacer notar que algo estaba mal conmigo para ver si alguien me ayudaba. Que no funcionó en ese momento, pero si tú tienes a alguna persona que está comportándose así, a lo mejor va por ahí, está ocultando algo o está enojada con alguien cercano por algo, para que también lo consideren. Y qué más. Ah, bueno, y ya yéndote un poquito más a lo físico, yo cuando ya estaba mal, por así decirlo, que ya me auto lesionaba, siempre lo hacían parte del cuerpo que no se viera. O sea, por ejemplo, los muslos, los pies, o sea, la parte aquí del pie, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama, pero esta parte del pie, pues. Eh, la panza, y creo que ya, sí creo que ya, pero eran zonas que no se ven, pues si fijan, son zonas que puedes tapar fácilmente, y yo usaba cosas que me dejaran tapar fácilmente, como que pulseras o así, siempre, o sea, si te piensas que la persona usa siempre lo mismo, y siempre se tratan en ciertas zonas, pues bueno, puedes acercarte y preguntar, no tengo que agradecerle a la persona y decir, ah, a ver, pero puedes acercarte y preguntar si, si algo le está pasando, porque yo, por ejemplo, si cuando me lastimaba, me lastimaba y me sacaba sangre, y luego me tapaba con la ropa, entonces, ¿qué pasaba? La ropa se manchaba. Yo no sé por qué, pero mis familia no se dieron cuenta, pero tú te puedes dar cuenta también por ahí, si de repente tuve ropa que no debía estar manchada, que está manchada, de negro, de café, cuando la sangre se seca, bueno, pues también puede ser como una señal de algo, ¿verdad? Y bueno, lo más importante siempre es comunicarte, no les digo que todo lo que les mencioné es porque les pasó lo que me pasó a mí, pero sí son señales que yo vi, que nadie escuchó, pero que a fin de cuentas tú puedes identificar en una persona si pasa por algo similar, y que estaría perfecto que por lo menos te acercaras a preguntar. Nunca les por hecho nada porque no te tratas de eso, pero sí puedes preguntar, acercarte, hacer que la persona sienta confianza y considere que contigo puede abrirse si lo necesita. Y pues es todo por este video, si les sirve de algo, si les gustó, o si también les puede servir a alguien y le puede gustar a alguien, denle a like, si tienen algún comentario déjenmelo aquí abajo, puede ser de lo que ustedes quieran, voy en mi correo, voy en Instagram, voy en Facebook, voy en Twitter, donde ustedes quieran, más que nada si tienen alguna pregunta sobre el tema, porque yo puedo plantearle muchas cosas, pero a lo mejor tienen alguna duda específica y se las puedo aclarar, no importa qué tan dura o tan directa crean que es, porque el punto de estos videos es ese, hablar del tema porque no se habla, porque no sé por qué la gente no habla del tema, es algo que es desgraciadamente muy común en México y en todo el mundo. Pero bueno, así que cualquier cosa, aquí estamos José, Crepita y yo. Los creemos mucho, les mandamos mucho amor y eso es todo, que tengan una excelente vida. Bye.